... Fabi, fecha 22 del torneo de la Primera Nacional. Presentación de Colón en la tarde de este domingo en Isidro Casanova, el sabalero delfino y su visita a Almirante Brown. Y fue empate, por lo menos no se perdió de visitante un Colón que, recordemos, viene de empatar de local que le cuesta muchísimo a visitante. Una semana en donde hubo muchas situaciones que estuvieron la gente de Colón preocupada, el tema de los chicos de las inferiores, el tema de que no llegaban los refuerzos. Bueno, finalmente empate que se valora teniendo en cuenta la pérdida de los tres puntos que tuvo por el Tribunal de Disciplina Santermo en la semana. Lo vemos. Vidrios y Aberturas. Somos especialistas en aberturas de alta prestación y cerramientos vidriados. Vidrios y Aberturas. Coronel Losa 71-98. Parque Industrial Los Polígonos. Entre los jugadores de Colón, de Almirante, muy pero muy emocionado Nacho Lago ahora. La última arenga del mono Martínez. Aquí aparece Almirante Brown con todos ustedes. El local, el equipo de este señor de Bazanbeira. Defensores de Belgrano, que es uno de los perseguidores de Colón de Santa Fe. 5 de la tarde, 17 minutos. Fecha 22 de la Primera Nacional. Señoras y señores, en marcha el partido. Ya están jugando Almirante y Colón. Y una mala salida de Prediger. Y afortunadamente pudo recuperarse y volver. Viene para Toledo. Lo venían sujetando a Toledo. Colón Quiroz. Para meter de cabeza Antonini. La baja Antonini. La pelota pasa. Le queda Castel de zurda. Señoras y señores. Había posición adelantada. Bueno, lo tuvo Colón. Mía dice Castel. Costado, ¿no? A ver, la marca. La de la... Brian Guille, pero evidentemente no tiene las mismas características que Javier Toledo. Viene Lago. Apertura de Nacho para Castel. Si la mete, está Toledo. Jordán por el segundo palo. Viene el centro. Domina Bernardi. Toledo de zurda. Rebote y esto es corner. Señoras y señores. Allí va Bernardi. Centro de Bernardi. Quedó corto con el centro. Sacó González. Castel. La vuelve a levantar de zurda. Pelota llovida en la puerta del área. La bajaba Antonini. Le queda Nacho penal. Tapa el mono. Ah, lo tomaron. Yo no sé si no lo sujetaron. En el sur. Vamos a observar. Cuando gira, ¿no? No toma. Del brazo, ¿no? Es cuando está girando. A ver. Vamos a ver. Sí, después termina exagerando. La sujeción está porque... Castel. Está enganchando Castel. Prediger. Que compromiso. Tiró Castel. La juega Pomelo. Viene para Costa. Se mete Ivani. Va para Pomelo. Tapa el arquero. Rebote la boca de Ivani. Está el pone. Vuelve y salva Colón. No puede ganar de la próxima fecha. Ahí está. Fíjate. Es muy bueno este remate. Quiroz. Lo fastidioso que está Pomelo. Yo no sé si es por la... Mirá, mirálo. Mirálo. ¿O le pasó algo? Estaba... En un momento se tocaba la rodilla izquierda. Han trabajado mucho en los nuevos bancos de suplentes. La orden del árbitro. En marcha el complemento. Sí, también aquí en las cabinas. Han quedado... Para que vaya Díaz. Se viene Díaz. Por el medio va Minio. La tiene Díaz por el medio. Minio sigue. Díaz. Va Díaz de zurda. Díaz. Se le abrió el remate. Y lo aplauden al hijo del Cata. El lateral de Enríquez. Toledo que la peina. Atención. Le queda Nacho. Apertura del lago. Viene Jordán. Atapó al arquero. Señoras y señores. Lo tuvo Jordán. Y con ustedes el mono Ramiro Martínez. Acaba de salvar al... ...de Jordán sobre el otro costado. Sin marca. Se había cerrado. Ocho. Y ahora aparece. No es seguramente todo cruzado. El remate que pretende el ex hombre de San Martín de Tucumán. Fijate vos, ¿no? La seguridad del arquero. Este es Díaz. Díaz cara a cara con el amonestado. Castel. Se viene Díaz. Enganchó. Va para afuera. Centro atrás. El anticipo de González. Algunos lo gritaron. Pero pegó del lado de afuera. Ahora fijate la marca de Castel. Va retrocediendo. Y termina golpeando con Acosta. Le hacía la cortina. Hay una cortina de cabeza. Fueron todos controlidos. Se había metido Castel. Estaba atento Mirio. Le da una entrada ahora de Talpone. Se va. Y entonces Colón va a quedar con 10. Señoras y señores. Segunda amarilla y roja. No discute Talpone porque sabe que llegó tarde. Y que no hay manera de poder fundamentar. Más atrasado que Talpone. En el banco está Sabela, por ejemplo. Está Sabela, sí. Aquí se viene Ochoa. Prepara el centro de Zorda. Va el envío. Cerrado Vicentini. Va Ibañez. Diagonal hacia afuera. Marcado por Enrique. Viene el centro. Otra vez. Enrique. Va al centro. Rebote. Le queda Ibañez. Pelota en el área. La ve pasar Pomelo. No la puede embujar. Este es Ochoa, ¿no? En esta le gana la dividida a Jordán. Y termina con este. Parecía que terminaba en el tiro de esquina. Porque la pelota pegó en el... Hombre que está en el póster, ¿no? En los hinchas de Colón. Sí. Para este campeonato. Con Lertora, con Aliendro, con Pulga. Tenemos 28, casi media hora. La dejó a Costa. Viene para Bryan. Se durmió Colón en la salida. A Costa al centro. De cabeza a gol. Rebote. Le dio como venía. Y con derecho se lo Ochoa. La modificación en Almirante. Se va el chico surgido de Colón. Se va Leandro Quiroz con la 6. Ingresa con el número 18. Brian Fernández. Para él, lo decíamos. Está a préstamo de Newells. Había pasado por Chacler. Había jugado mucho. Convirtió dos goles. Y ahora hace su aparición en Colón. Delfino se para al lado de Rossi. Y pregunta el 5. Si está bien. Ha tomado bárbaro el cuerpo. Se viene Fernández. No podía. Forneris. Después la regaló. Jugaba Enrique. Toca. Esa pelota. Acá usted. Va para el lago. Tocó por un lado. Buscó por el otro. Atención. La puede ganar en esta. Rossi por el medio. Sigue Nacho. Muy bien, Minio. Muy bien, Minio. Muy bien, Minio. Y fijate. Balón atrás para Recalde. La va a meter el central. Envío de Recalde. Del otro lado. Para sacar la Jordán. Enrique, ¿no? Dos más. Dos más, claro. Porque estuvo parado el juego con la atención a Vicentín. Se va a terminar el partido. Lateral de Castel. Y la puerta del área Rossi. Va para Genaro. Rossi. Buscará la falta. Veremos. Rossi. Giró. Nada. No pasó nada con Minio esta vez. Cardoso. Y esto se termina. Quedan 30 segundos. No llega Brian. Anticipa gols. Jordán con el taco. Se viene Paolo. Allí va a gols. Pega en el Recalde. La busca Jordán. Atención que está Nacho. Viene al centro. El cierre en el primer palo. De Recalde. La última fue para Colón. No lo pudo aprovechar el sabalero. Señoras y señores. Se ha terminado la historia. Cero para el mirante. Cero para Colón. Y al candidato a conseguir el ascenso le cuesta mucho encontrar un nivel de juego aceptable. Evidentemente jugar en condición de visitante también cuesta arriba para el equipo que dirige Iván Delfino. Llegamos al final de una nueva edición, la 754 en el historial de Nelaria. Pero obviamente nos preparamos para una semana muy vida la que viene. Sí, porque estará jugando Argentina el martes. Seguramente mucha gente se va a reunir a mirar el partido. Además aprovechar el feriado por el 9 de julio. Y después ya mirando para más adelante, Fabi, el domingo se enfrentan los equipos de la Capitales. Colón contra Patronato en el Grela por la fecha 23 de la Primera Nacional. Un Patronato que también jugó hoy jugando como local contra Tristán Suárez. Y que bueno, ahora tendrá que recibir al sabalero. Muy bien, nos vamos instalados en esta cómoda heladería Trevi Gelato en la esquina tradicional de Boulevard Galvez y Necochea. Donde obviamente podés disgustar los mejores helados, las mejores cremas heladas, los gustos más importantes que tenemos. Obviamente que estamos mostrando y también está haciendo frío. Alguna torta, alguna porción de cheesecake, algún tipo de pedacito que tenga con dulce de leche, algún conito. Bueno, todas las variantes que vemos que tiene la gente de Trevi. Sí, señor. Así que bueno, los esperemos a todos también el próximo domingo aquí en el área. Ya nos vamos acercando lentamente a lo que será la Vuelta del Fútbol con Unión y su partido contra Estudiantes. Y con Colón que bueno, siga adelante en lo que es el torneo de la Primera Nacional. Nos vamos. Buena semana para todos. Hasta el domingo que viene. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.